Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez se trata de un truco, trataré de adivinar tu mente. A cambio, te pido por favor que te suscribas y que hagas share de este video para que más gente lo pueda ver. Y por qué no, pedirte también que me regales un like. Bueno, comencemos. Piensa en la persona que tú más amas en tu vida. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novio, una amiga, un amigo o simplemente alguien que te guste. Cuenta el número de letras que tiene su nombre y multiplícalo por cinco. Al resultado de la multiplicación por cinco, multiplícalo por dos. Al resultado de la multiplicación por dos, réstale dos. Al resultado de la resta de dos, te va a dar dos dígitos. Quédate con el segundo dígito. Por ejemplo, si salió el número veinte, quédate con el cero. Y si salió veintisiete, quédate con el número siete. A continuación, te voy a dar una lista de números los cuales los vas a comparar con el segundo dígito que te salió. De la lista anterior que te di, sé que ya comparaste tu segundo dígito con esos números. Ahora me toca a mí adivinar el número que tú eligiste, porque de esto se trata el truco, de adivinarte. Y porque dicen que los ojos son las ventanas del alma y no importa que sea a través de una pantalla, puedo decirte que el número que tú eligiste fue el número ocho. Si es que estoy equivocado, déjame saber. Pero estoy seguro que fue el número ocho. Gracias por ver este video. Espero lo compartan, le den like y por favor suscríbanse. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.